Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso me han baneado Mordekaiser, lo cual no pasa absolutamente nada porque vamos a practicar un poquito del árbol, vamos a jugar un poquito con Maokai con esta skin que no se ni cual es, pero la verdad es que me gusta bastante, tiene como unas tumbas, me la he puesto porque es la única skin que tenía en esta cuenta, así que nada, nos vamos a la linea del top y bueno, este es un vídeo en general, diferente, porque quiero hablar de algo que últimamente pues se está escuchando bastante, en general, bueno, muchos habréis visto, estaréis viendo los vídeos de los nuevos cambios en la tienda, que la tienda es completamente diferente, los nuevos objetos que tienen una estética completamente diferente y mucho más, ¿no? Y entonces en general, ¿qué es lo que le está pasando al LoL? ¿Por qué el LoL está cambiando tanto? Escucho afirmaciones de no, es que el LoL ya no es lo que era, es que ha cambiado mucho, es que se está... a ver, tenéis que entender algo principal muy importante y es que League of Legends, debería estar cubriendo por cierto, League of Legends es un juego de hace más de 10 años, es un juego del año 2009 y si League of Legends no cambia, League of Legends se hubiera muerto hace mucho tiempo, porque lo primero que cambia son las necesidades de los jugadores, las necesidades del usuario de League of Legends, ¿vale? Y si Riot Games no se adapta a eso, entonces Riot Games hace que su juego muera, y de hecho, League of Legends es el juego con mayor evolución, el juego más evolutivo de la historia, el juego que mejor se adapta a la historia a las necesidades de sus jugadores. Miran por nosotros porque nos interesa a todos, a los jugadores, a los creadores y a los Reuters, por supuesto, para que su juego esté completamente OP como siempre. Por eso, yo me acuerdo, mirad, yo me acuerdo en general hace, pues cuando empecé yo, hace 2 años y 10 meses subí mi primer vídeo, que la gente se piensa que llevo toda la vida, en plan, llevo 47 años subiendo vídeos, ¿vale? Pues no, realmente llevo 2 años y 10 meses. Pues cuando subí mi primer vídeo, yo me acuerdo que yo subí mi primer vídeo porque me gustaba y no conocía nada de la escena de League of Legends en general, ¿vale? Pero yo, básicamente, pues lo primero que conocí es a ciertos creadores de contenido como Cool Life, como Misra, pues los que estaban en ese momento Garmy, el tío Barry, estaba pues todos muy muy buenos y todos muy recomendados. Estaba Herier también, bueno, y entonces yo les analicé un poco y había una tendencia un poco destructiva, no en todos ellos, pero por ejemplo Misra decía, no, es que el LOL está muerto, el LOL se está muriendo, bueno, el meme, ¿no? El meme de que el LOL está muerto y demás, el LOL no solo no está muerto, sino que ha atravesado los últimos años sus mejores momentos, literalmente. O sea, League of Legends en los últimos 2 años ha atravesado sus mejores momentos. Este Orn me está partiendo la cabeza simplemente porque estoy pensando en lo que quiero decir y lo que quiero transmitir, ¿vale? Me acuerdo cuando llegué en general a generar contenido de League of Legends, que era completamente distinto del rollo, el mejor creador de contenido de LOL que ha habido en YouTube, que es Cool Life, estaba haciendo incluso Fortnite, estaba haciendo vídeos de Fortnite, ¿vale? Pues porque era la tendencia y se hizo un canal de Fortnite porque le gustaba mucho el Fortnite, entonces si le gusta y encima es algo que a la gente le gusta ver, pues empezó a hacer contenido de eso. Por cierto, un contenido de una calidad muy buena, ¿vale? Pero era como que el LOL se estaba dejando... Ya falló el canon, tío, siempre falló el canon. Era como que el LOL se estaba dejando en general en un segundo plano, ¿vale? O sea, League of Legends se estaba dejando en un segundo plano por la comunidad de creadores de contenido porque se pensaba que el LOL en general estaba muriendo. Mira, me ha pingueado el jugo en la que viene, voy a guardarme literalmente las habilidades, voy a intentar frisear aquí la oleada. Vale, de tal manera que yo no pierdo ningún minion. Espérate, tengo una wave enorme, tío. Ahora mismo no puedes gankear, sinceramente. Vale, de hecho es que él, no sé si es que tenía visión, pero sí ha ido para atrás, con lo cual un poco pocho el gank, pero vamos, que simplemente ha sido mala suerte, ¿no? Entonces como que los creadores de contenido abandonaban un poco el rollo de LOL y por eso yo también encajé tan bien un poco en la escena porque no había tantos creadores de contenido haciendo gameplays o contenido sobre League of Legends. Entonces, literalmente había menos de 10 creadores de contenido de un, digamos, de una relevancia razonable. Vale, y bueno, ahora eso se ha multiplicado después de que el LOL, decir mucho que el LOL estaba muerto y todo eso, o sea, pues se ha visto que no solo no estaba muerto, sino que estaba más vivo que nunca. Y ahora mismo hay literalmente decenas de creadores de contenido que imitan la fórmula, ¿vale? Que, pues nos ha hecho a algunos crecer tanto, ¿vale? Hay un montón de creadores de contenido, unos más buenos que otros, pero bueno, yo ahí no voy a entrar, ya sabéis que el salseo no me gusta, ¿vale? Pero hay creadores también muy buenos que están empezando ahora y demás. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Básicamente, que el LOL es un juego muy, muy evolutivo, que el LOL es un juego que está muy cerca de su final. De hecho, hay gente que plantea que el LOL probablemente nunca se acabe. ¿Por qué? Pues porque se adapta cada año a las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué le está pasando al LOL en concreto esta temporada? ¿Y por qué hay cosas que nos gustan y otras que no nos gusta tanto? Pues lo primero, el tema de la tendencia en dispositivos móviles, ¿vale? Como todos sabemos, cada vez jugar en dispositivos móviles es algo más habitual, ¿vale? En general es una tendencia muy, muy grande y se estima que dentro de pocos años va a haber más jugadores de videojuegos en móvil, si es que no lo hay ya, por ejemplo, en sitios como Asia, que en general en... Esto, voy a decirle al juego en el que voy a tirar teleport por si quiere venir. Que en general en PC, ¿vale? Con lo cual, cualquier compañía que quiera que su juego sea disfrutado por la mayoría de los jugadores, lo que va a hacer inmediatamente... Estoy cargando el mana, ¿vale? Lo que va a hacer inmediatamente es... A ver... Se va a poner aquí un pimpollito, perseguimos con la capa, a ver si Tarik llega a gestionar... ¡Ah! El minion block, tío. Tarik lo ha hecho muy bien, pero me ha bloqueado el minion y no he podido coger yo el ángulo para gankear, ¿vale? Pero es eso, bueno, no sé lo que estaba diciendo. No, sorry, ¿no? Si no ha sido culpa tuya, si lo has hecho genial. Eh... A ver, yo mientras siga farmeando todo está bien. No he fallado el canon, soy una bestia del farmeo. ¿Cuánto llevo? 45 en el minuto 5. Esto ya no es como los viejos tiempos, ¿eh, chicos? Tengo que retomar... Ah, que va a divear. Lul. Lul. Vale, ahora sí que ha sido culpa mía. Eh... Vamos a esperar a la siguiente oleada. Entonces, que divear a un horn en el nivel 6, la verdad es que yo no considero que sea lo más adecuado. Pero bueno, no pasa nada. En cualquier caso, yo estoy aquí mientras esté pokeando, estoy bien. Él va a abusar, parece, de la línea del top. Vamos a meternos aquí con todo. Yo le voy a dar con todo, a ver si funciona. A ver si funciona. Oye, pues muy bien jugado por parte de este Taric. La verdad que lo ha hecho perfectamente. Y yo ahora lo que voy a hacer es un reset. No, no, no. Deja, que se tire los minions. Está bien, bien jugado. Lo ha hecho súper bien, la verdad. Que tiene las cargas de la Q y demás. Eh... Pero no tiene que pusearme la línea. Pero bueno, no pasa nada. En cualquier caso, que eso, que el juego está cambiando mucho, chicos. Y hay muchos cambios esta temporada. Como digo, para empezar, la adaptación a móviles es lo primero que nos vamos a encontrar. A ver, el overextend es castigado. Bueno, no pasa nada. Está bien. Lo primero que nos encontramos es la adaptación a móviles. Y entonces sale Wild Rift. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que va a venir cantidad de público nuevo al League of Legends. Esto es lo primero que está haciendo que el League of Legends cambie. Porque si viene público nuevo al League of Legends, la clave, el eje central de todo el universo de LoL va a ser el League of Legends de PC siempre. ¿Vale? O por lo menos a medio o largo plazo. Se estima que sea así. Entonces, hay que adaptar este formato a todos los jugadores nuevos para crear en general un entorno friendly hacia ellos. Sin desgastar a los jugadores habituales de LoLsito. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que ocurre es que los puristas siempre se van a quejar. A ver, quiero el canon, tío. Déjame en paz ya. Los puristas siempre se van a quejar. A ver, vale. Esto está bien. Y ahora me puedo tirar esto aquí. Él tiene Sunfire, ¿no? Pues debería ganar los tradeos en general. Yo tengo aquí un pinpollo con el que puedo jugar. Si se acerca el pinpollo, le voy a hacer muchísimo daño. ¿No? Él va a dejar que se puse esto. Le castigo. Es que él ya hace un montón de daño en general. No tiene Ignite, ¿no? ¿Vale? ¡Oh! ¿Cómo me ha hecho la prick del flash? ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Me ha hecho la prick del flash. Ve a tirarme la cabra. Bueno, pues hay un destello de genialidad para él. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo que voy a hacer es proceder a hacer un poquito de armadura. ¿Vale? Y me vuelvo a línea tranquilamente. Sigo farmeando. Pero al final me lo iba a hablar y la cago muchísimo. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que tenemos un dragón de montaña. Esto es muy, muy bueno. ¿Vale? Este gank en top es completamente inviable. Así que voy a dejar que tome un par de placas. Y ya está. Ahora vamos a ver cómo le hacemos el come. Y de hecho me saca cuatro minions. No lo vamos a permitir, ¿eh? Yo creo que... O sea, me ha baneado Morde. Ha sido muy extraño. Pero bueno, aún así yo creo que el matchup de Ornn contra Morde no es malo. Quiero decir, Ornn puede partir la cara a un Morde Kaiser. Voy a intentar hacerle un tradeo. No se va a quedar claro. No es tonto. Juega bien este tío. Vale, vamos a farmear entonces tranquilamente. Bueno, no me quiero desviar mucho de la temática. Entonces el LoL a raíz de la adaptación a juegos móviles cambia absolutamente todo. Cambia la tienda radicalmente. Incluso la imagen de todos los objetos. Los puristas se pueden llegar a enfadar. ¿Vale? Y esto es una realidad. Pero es que es lo que hay, ¿vale? Igual que yo que sé. O sea, el juego tiene que cambiar. Y de hecho, es que no es la primera vez que el juego cambia. O sea, si veis el juego que se jugaba en 2010. Lo comparáis con el juego de 2015. Y lo comparáis con el juego de ahora. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Pero nada que ver. ¿Vale? O sea, es un juego completamente distinto. ¿Y ha pasado algo? ¿Se ha dejado de jugar el LoL? ¿Se ha enfadado la gente? No. Simplemente se ha... Igual que cuando salió la tienda nueva. Yo lo dije. O sea, salió la tienda nueva. Y lo primero que yo dije es. Esto me cuesta adaptarme. Me va a costar unas cuantas partidas. Comprender los nuevos ítems y demás. Yo ya he jugado 10 partidas. Tampoco es que haya jugado mucho más en el PBE. He subido vídeos estos días. Lo habéis visto. ¿Vale? Y de alguna manera... Ya me he adaptado. O sea, ya sé perfectamente cómo funciona la tienda. Compro de una manera muy, muy automática. Es decir, ya está. ¿Vale? No es un cambio tan, tan grande. Vamos a poner aquí un pimpollito. Vamos a darle una Q tímida. Si es que se la come. En general tenemos un buen gank. Tengo la W por si quiere iniciar él. ¿Vale? Claro, es que yo ahora mismo... O sea, teniendo la presión de línea es un poco difícil. Vale, no me puedo tirar a por él. Es complicado, la verdad. Vale, no fallamos el canon. Es que está intentando adiviar... Yo creo que es ir a por Diana. Lo que quiero ahora mismo es... O sea, el combo que tenemos es muy bueno. Pero claro, ¿hasta qué punto podemos matar a un Horn bajo su propia torre, tío? Pues está jodido, la verdad. De hecho es que han venido estos. Se han agrupado tres en top y nos han partido la cara. Así que, no sé. Diviar a un Horn nunca fue una buena idea, sinceramente. A tomar por culo rata de mierda, le dice al Tariq. Pero bueno. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Pero esta toxicidad en español, en Europa... Estamos en Europa, ¿eh? Esto no es Latinoamérica ni nada. Y bueno, y mira. Esto además me viene muy bien. Esto además me viene súper, súper bien, chicos. Porque quería hablaros de otro punto. Y es que el LoL, tal y como está ahora mismo, el punto de toxicidad, de competitividad tóxica y demás, ya no es el mainstream que le gusta a la gente, ¿vale? El solo queue en general, las clasificatorias, conllevan ya una toxicidad y todo está mal en general. Los mejores jugadores no están rankeando tanto. No sé, es como que no atrae tanto. No es tan atractivo y mucho menos para el nuevo público. O sea, tú llegas a un juego, tío, nuevo, y te dicen a tomar por culo rata de mierda, ¿sabes? Como me acaban de decir a mi jungla. Y sinceramente, lo que yo pienso... Vamos a ir a la línea del medio. Lo que yo pienso es que quizá no me apetezca jugar la próxima partida. Entonces, el enfoque de rankets, toxicidad, jugar tryhard y demás, se está yendo un poquito a la mierda. Sinceramente, ¿vale? Vamos a poner aquí un pinky. Vamos a ver si puedo llegar a meter la W. Vale, lo que no sé... Ah, vale, tiene cronómetro. Vale, entonces ahí se va a quedar. Se puede ir ahora. ¿Yo le puedo meter una Q más? Vale, vale, lo hemos jugado muy bien aquí. Vale, el Tariq este es muy bueno. O sea, lo está haciendo estupendamente. Vale, voy a volver a mi línea porque también estoy perdiendo yo mucho potencial. Y necesito aquí un poquito de apoyo ahora, la verdad. Después de esas dos kills, ese Orn... Bueno, realmente el Sol se lleva asistencias, se lleva una kill de asistencias. No sé, está un poco como yo ese Orn, ¿vale? No tiene mucho más oro que yo. Pero vamos, lo que estaba diciendo. El estado del LoL es completamente distinto. Hay gente que todavía le gusta el rollo tryhard, tóxico, flamear, todo eso. Pero la realidad es que a la mayoría de la gente todo eso ya le aburre. Y de hecho, la mayoría de los jugadores sienten un bloqueo a la hora de entrar a un nuevo juego cuando son flameados. Porque seamos realistas. La normalidad del jugador de LoL es que tú seas un tío que tienes tus estudios, tu trabajo, tu vida. Y tienes a lo mejor un tiempo al día para jugar, ¿vale? Luego hay gente que juega más, evidentemente. Pero la normalidad es que tengas un poquito de tiempo al día, ¿vale? Entonces tú juegas y en esa hora que tienes lo que quieres es pasártelo bien, despejarte, divertirte, ¿vale? Que a muchos se os olvida que estamos jugando en general para divertirnos. ¿El canon este lo falla? No, no falla absolutamente nada. Jugamos para divertirnos, ¿vale? Y esto es una realidad, ¿vale? Esto es una realidad. Entonces, si tú entras y te dicen a tomar por culo rata de mierda, pues a lo mejor no te apetece jugar más, tío. Entonces, no sé, como que hay que mirar para otro lado y buscar un entorno más friendly. Y, de hecho, psicológicamente, aunque os parezca una tontería, los cambios que se realizan en el LoL siempre tienen en consideración todo esto, ¿vale? Aunque es muy difícil, ¿vale? La toxicidad nunca va a desaparecer en general de League of Legends porque al final es el juego más competitivo, va más competitivo que existe, ¿vale? Y cuanto más competitivo sea un juego, más toxicidad va a conllevar. Pero sí que se busca, pues eso, mirar para otro lado y hacer otro tipo de cosas que sean... Vamos a ver cómo gestionamos esto. Dar un básico aquí, ¿vale? Por si me perseguía la Q. Venga, estamos bien. El tradeo es favorable a nosotros. El problema es que ya no tengo mana, ¿vale? El problema es que ya no tengo mana. Entonces, ahora mismo, uno le puedo traer mucho más porque pierdo los trades. Aquí con mana, evidentemente, le he reventado. Pero bueno, que estoy bien. Tengo back, tengo oro y vuelvo con el teleport, así que eso es lo que va a ocurrir. El horn se hace cada vez más fuerte. De hecho, lleva ya una máscara bisal, lo cual me conterea un poquito. Pero bueno, que no pasa absolutamente nada. Vamos a ir a por este ítem. Probablemente no. Sí. Voy a llevar unas mercs primero. Voy a hacerme un poco de vida y vuelvo con el teleport. No quiero perder esta oleada. Shatown por parte de Tarik. Bastante bien. Este jungla, a pesar de que le han flameado. Y bueno, vamos a ver si me puedo hacer el canon este. No, no puedo. Muy difícil, la verdad. Quizá debería haber gastado el teleport ahí para abajo, pero no sabía que había tanta acción cuando lo he tirado. Entonces, bueno, lo que voy a aprovechar es que Orn ha rotado ahí para yo simplemente pushear esta oleada. Y pues no tiro placas ya porque ya pasa el minuto 14, pero sí probablemente hago la primera torre del juego, ¿vale? Porque tengo la runa de demoler, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, ¿qué le pasa al LoL? Pues lo que le pasa es que se adapta. Lo que le pasa es que Riot mira por sus jugadores. Riot mira por las necesidades del jugador. Lo que pasa es que ya no gusta tanto el solo queue y solamente eso. Al final es un modo de juego que tiene una caducidad y que es bastante destructivo mentalmente, ¿vale? Cuando tienes que jugarte 80 ranked, si la mitad la pierdes, muchas veces ni siquiera es tu culpa, ¿vale? Y no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué le está pasando al LoL? Que está mejorando, ¿vale? League of Legends mejora cada día. Tomamos torrecita, 400 de oro, bastante bien. Castigamos a rotación de orn. Vale, tiene que ir panzón a cubrir, de hecho. Y bueno, vamos a ver si no me encuentro aquí nadie. Yo ahora voy a empezar a reclamar objetivos y demás. Y con esto avanzamos todos. Todos cambiamos. No solo Riot, ¿vale? Con los jugadores. Yo también. Los creadores de contenido en general. No he podido. Evidentemente tiene más burst que yo. Y además tiene el smite. Y todo eso, ¿no? No sé si ha usado smite. Sinceramente no lo he visto. Pero bueno, como no ha venido Tariq esta vez. Lo que voy a hacer es vaciar y comprar más cositas. De hecho voy a comprar armadura para evitar el bursteo en general. De ese panzón con orn que tiene mucho año AD. ¿Vale? Entonces todos cambiamos. Yo también he cambiado. Mi canal ha cambiado. O sea, un canal que no cambia al final está condenado al fracaso. Yo, por ejemplo, cuando hice este canal. Lo hice porque me gustaba subir vídeos de Mordekaiser. Para enseñar a la gente cómo llegar a diamante. Ni siquiera más alto. A diamante con un campeón que no usaba nadie. En ese momento Mordekaiser era el campeón menos usado del juego. ¿Vale? Aquí sí que hay que impedir que tome torre. Tiene que ver Tariq de inmediato. Y entonces, pues eso. Pero claro, eso tiene también una caducidad. O sea, yo puedo hacer vídeos de todos los matchups. Todas las runas, todos los emparejamientos y tal. Pero claro, no puedo hacer un vídeo al día de eso durante 300 años. ¿Vale? Entonces, también por mis gustos personales. Porque a mí hay temporadas que me apetece más jugar Mordekaiser. Temporadas que me apetece menos jugar Mordekaiser y demás. He adaptado mi contenido cada vez a un punto más friendly. Menos competitivo. ¿Vale? Aunque nunca he dejado de lado el competitivo. Sigo trayendo series de Rankers y demás. ¿Vale? Me gusta muchísimo jugar Rankers. Lo que pasa es que no Tryhard veo tanto como antes. ¿Vale? O sea, yo he tenido etapas, como todos sabéis, de jugar Super Tryhard. Vamos a darle aquí un poquito de caña. ¿Este Horn va a intentar levantarnos con la cabra? Evidentemente no nos puede negar esto. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a tirar esto, pinpollo aquí, este tío está muerto ahora mismo. ¿Qué pasa? Y si ahora le decimos nosotros lo de rata de mierda. ¿Veis? La toxicidad, lo mala que sería. ¿Vale? Pero sin embargo, mejor nos mantenemos callados y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé lo que está diciendo. Así que mi contenido también ha cambiado, por supuesto. Me he adaptado un poco a dos cosas. Primero, lo que os ha apetecido a vosotros. Y segundo, lo que me ha apetecido a mí, por supuesto. En mi canal y al final hago lo que me dará gana. Entonces, lo primero que pienso al hacer mi contenido es eso. ¿Qué le apetece a la gente? A la gente no le... O sea, yo me di cuenta que si subía solamente Rankeds, a la gente le dejaba de interesar tanto. O sea, está muy bien de vez en cuando subir una Ranked, un poquito de punto analítico y todo eso. ¿Vale? Pero a lo mejor uno o dos vídeos de Rankeds por semana. Y luego ha habido otros contenidos que a mí me ha apetecido subir, como puede ser el TFT. Y otros que os ha apetecido más a vosotros y a mí me ha parecido bien. Como por ejemplo son los Opening de Orbes en general. ¿Vale? Vamos a hacer que dé el cabezazo y nos vamos, ¿vale? ¿Vale? No tengo mana, se lo voy a decir. Vale, vale. Es que no tengo mana, tío. Mira, esto es una... Aquí hemos sintiado que flipas. A ver si le puedo salvar. Pero no creo, sinceramente. Tengo Flash. Puedo intentar usarlo. Oh my god. ¿En serio? ¿Flashé a detrás? A ver, yo tengo buena movilidad y tal. Nada, nada, nada. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos perfectamente. Ese Flash de Orn ha sido lo más absurdo que he visto en mi vida. Porque yo ya me he escapado. Pero a ver, si Yasuo se pelea aquí. Por favor, no pelear. Por favor, no pelear. ¿Vale? Que no tengo mana. Vale, maravilloso. Entonces es eso. Todo evoluciona. Y entonces ahora hay gente que llega a la nueva tienda. Esto, si lo vendo. No. Vale, da igual. Hay gente que llega a la nueva tienda y dice. Jo, es que a mí ya el LoL no me gusta tanto. Y no sé si voy a querer jugar para adaptarme. Se convierte en un juego. Va a ser con los nuevos ítems. Un juego mucho más explosivo. En general va a ser más divertido, por lo tanto. ¿Vale? Pero claro, ya no es ese rollo purista diferente a lo que mucha gente está acostumbrada. Y entonces la gente, pues rápidamente. Hay gente que está muy a gusto en ese formato y se siente desplazada. Y la realidad es que simplemente es otra adaptación más a los tiempos. ¿Vale? League of Legends ha hecho eso históricamente y lo va a seguir haciendo. Por eso es probable que dentro de 15, 20 años juguemos a League of Legends con nuestros hijos. Algunos de vosotros ya lo estaréis haciendo. ¿Vale? Porque me consta que hay gente que juega con sus hijos porque me lo decís en un montón de mensajes. Que yo me gusta leer un montón vuestros mensajes y demás. ¿Vale? Por cierto, os agradezco a todos vuestro apoyo. Es brutal. En los mensajes. ¿Vale? Lo que apoyáis este canal, no solamente en los comentarios, sino también... Espérate, ¿tengo que tirar un teleport aquí? Yo creo que no. O sea, en general, todos los comentarios que me ponéis, tíos, en Twitter, en Instagram, donde os digo que me sigáis, ¿vale? Si os apetece apoyarme porque, bueno, la verdad es que es brutal. Vale, esto parece que está muerto. Voy a seguir avanzando. O sea, no hay nada que hacer aquí, ¿no? O quizás sí. Vale, Pyke, viene muy fuerte. Quizá he llegado tarde y no vale para nada. O quizá me hago una doble gracias a eso. Vamos a ver. Oh, mierda, esta piña me revienta, tío. Tenía que haber gastado consumido la piña, tío, antes de tirar la R. F por ello. Es que, además, llevando una Yumi, tío, corre muchísimo ese Pantheon. Vale, pues teleporta así un poco tarde. Voy a pusear medio y ya está. Al final tengo la runa de demoler. Sacamos partido por macro. Y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se espera en general de League of Legends? League of Legends espera que sea más divertido, adaptado a los tiempos, a los jugadores nuevos que entren y no se encuentren gente como este tío que te insulta bajo una situación de presión porque sí. De League of Legends espera que evolucione más, que sea más friendly con los jugadores de móvil porque al final es no el futuro, sino el presente, ¿vale? Es que hay una cantidad de jugadores que les interesa jugar en dispositivos móviles que es brutal. A ver, tampoco te motives que tengo mucho daño. Ah, vale, vale. Tienes amigos. ¡Tienes amigos! ¡Me voy entonces! Vale, vale. Me voy, me voy, me voy. Uf, tiene mucho daño, ¿eh? Vale, vale. Creo que con Yasuo ya podríamos jugar. ¡Uh! ¡Grande Yasuo! Han sido baites. ¡Hostias! ¡Toda la familia! Yo lo siento mucho, pero me voy de aquí. O vienen mis amigos o yo no juego a este juego. Tengo 2000 de oro. Debo comprar en general, ¿vale? Porque me lio a hablar aquí y no compro absolutamente nada. Entonces, ¿qué le pasa al LOL? Pues que cambia. ¿Por qué? Porque cambiáis vosotros. Porque cambiamos nosotros. Porque cambiamos todos. Cambia la sociedad. Es que es un juego de 2009. No puede ser igual que en 2009. Todo ha cambiado, absolutamente todo. ¿Vale, chicos? Voy a hacerme este item para acabar mi core build. Y con esto ya estoy completamente OP. ¿Vale? Lástima no tener ahí un teleport. Muy buena. R por parte de Miss Fortune se llevan kill. Nice. Y eso. Y eso es todo. ¿Vale? Que no os preocupéis. Que los cambios son para bien. Porque son adaptados a las necesidades de la gente. Y están hechos con estudios que lo avalan. ¿Vale? Que no es que a un Ryoter se levante un día y diga... ¡Hoy vamos a poner un nuevo Morelo! ¡Será divertido! No, es que realmente se ha hecho un estudio de marketing. Vamos a matar a este. Que me cae mal. Se ha hecho un estudio de marketing donde literalmente se determina que el juego se va a disfrutar más de esa manera. ¿Vale? Y ya está. Y es cuestión de tiempo que os deis cuenta. Así que al LOL no le pasa nada. Ya lo sabéis. Y ese es el resumen de este vídeo. Llega Orna aquí. Vamos a darle un poquito de caña. Hacer tiempo para que nuestros amigos vengan. Él está muy fuerte. Pero yo también. Una cabrita. Llega a Pantheon también. Ojo. Porque puedo ser la primera víctima de esto. Vale. Muy bien. Aquí. Es que están con muy tancosos, ¿no? Vamos a detener aquí a Pantheon primero. Pantheon es la principal fuente de daño. Está T-Fight Sally un poco bien, yo creo. ¿Pike se puede llevar una triple kill e incluso una cuadra si mata al gato? No, porque Miss Fortune ha matado por ahí a uno. Bueno, vamos a detener al gato. Árbol contra gato. ¿Quién va a ganar? Siempre. Mira, yo no quiero decir nada. Pero siempre los gatos acaban atrapados en los árboles. Nice, sick players. No sé. Bueno. Le estamos partiendo la cara. Yo creo que deberías decir GG. Y ya está. Por cierto, yo no estoy teniendo un papel muy determinante esta partida. Porque como me han manejado a Morde me he cogido un pick para hacer más de soporte para el equipo. Pero es un pick que me divierte mucho. ¿Qué estaba buildeando yo? Así esto. Vale. Pues voy a hacer un poco de resistencia mágica. Y salgo a la línea del bot. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer. Las tres líneas están con la presión y demás. Es cuestión de cerrar la partida. Y poco más. Y ya para acabar un poco. Como estaba diciendo. Agradeceros todo el apoyo. Y contaros un poco de lo que va a ocurrir en este canal. La esencia de este canal no se pierde. Va a seguir habiendo rankers didácticas en PC. Por supuesto. Va a seguir habiendo vídeos que me sugerís que os apetece ver. Como los opening de Orbes. Va a seguir habiendo TFT cuando me apetezca. Quizás ya un poquito en menor medida. Porque ya cada vez me apetece menos jugar al TFT. Y sabéis que va por etapas. Luego me volverá a apetecer y todo eso. ¿Vale? Pero últimamente no me apetece mucho el TFT. Me apetece bastante más recuperar nivel con el LoL. Por cierto. Estoy mejorando mi nivel. Para recuperar el nivel que tenía. Cuando era Jesucristo jugando a este juego. ¿Vale? Puedo baitearles. Ah vale. Que les han pillado. Bueno. Yo me he metido aquí a pegarme. Y a estos les han cazado. Buah. Vaya cazada les han hecho. Venían a ayudarme. Y digo vale. Tres contra dos. Les ganamos. Pero no. Les han cazado. Que flipas. Vale. Pues esto sería ir a Nashor. Yo creo. A proteger el Nashor. Esto sería ir a Nashor. A proteger el Nashor. Aunque ellos tienen que hacer reset y demás. Les han cazado ahí. Que flipas. Sinceramente. Ganamos prioridad de medio. Aunque está Yasuo también para hacerlo. Lo vamos pusheando aquí tranquilamente. Si sale Drake. Pero el Drake sale en 25 segundos. Este tío sabe quién soy. No se ha reconocido. Por cierto. Y... O no. O simplemente como pone Manute. Pues ha dicho Manu. Pero vamos. En cualquier caso eso. Eh... Y eso. Pike viene con teleport. Lo cual no me parece mal. Vamos a poner aquí un guardián de control. De hecho. Es que habría que ponerlo aquí también. Para saber. Pero bueno. Ellos van a hacer aquí. Yo voy a poner un montón de pimpollos. Vale. Bueno. Y eso al final se puede meter. Y aquí es una play 3 contra 2. Donde vamos a acabar destruyendo a los enemigos. Buena R de Tarik. Hay que coger a Diana. Hay que coger a Diana. Hay que coger a Diana. Vale. Esto nos da muchísimo tiempo. Y vamos a acabar con la vida de nuestros enemigos. No poner un pimpollo aquí en la nada. Solo porque al final es un extra un poquito de daño. Vamos a frisear aquí a este enemigo. Y finalmente Yuumi va a acabar muriendo con una Q. Cogemos el oro de Pike. Vamos a hacer el dragón. Y esto es GG. Si no se rinden. Pues eso es lo que es. Vale. Pues eso chicos. Vídeos de ranked. Van a volver. Estoy recuperando mi nivel. Eh... Ya sabéis que yo ahora mismo. Esta temporada no he pasado de diamante. Porque no he jugado casi. No he jugado ranked. Vamos. De hecho. He subido a diamante y ya está. Pero eh... Pues en otras temporadas he sido challenger de servos pequeños. O incluso máster en Europa. Vale. Y... Y pues eso. Recuperamos un poquito el nivel. Vale. Sinceramente. Vale. Yo creo que haría reset. Prepararía zona de Nashor. Puse haría top. Y haría el Nashor. Y cerraría la partida. Esa sería la macro correcta. Entonces. Eh... Veréis. Me veréis a un poquito más de nivel. Y otra cosa que quiero hacer. Que creo que es bastante especial. Es... O sea. Una de las cosas que tuvo mucho éxito. Voy a esperar a tener... Vale. Ya está. Una de las cosas que tuvo mucho éxito en mi canal. Fue el hecho de enseñar a la gente a divertirse. A enseñar a la gente a subir a diamante. Jugando un campeón que nadie usaba. Como era Mordekaiser. De una manera que nadie usaba. Con cosas como la manutada. La gestión de escudo. Todo eso que nadie os enseñaba. ¿No? Y por eso realmente. Pues tuve ese éxito. Entonces he pensado hacer lo mismo. Pero con otros campeones. Pero claro. Eh... No sería yo la persona que jugara. En algunas partidas. Sino. En general. Gente que es muy muy buena. Eh... Jugando a esos campeones. Y que lleva mucho tiempo. Y que a lo mejor no ha tenido tanta visibilidad. ¿Vale? Porque al final. El contenido de un OTP. Siempre es divertido. Nos gusta a todos Holdem. Con Jace. O... En general son jugadores. Que son interesantes de ver. Pues por ese motivo. ¿Vale? Porque saben trucos con sus campeones. Que no sabe absolutamente nadie. ¿No? Entonces aquí sería ahora mismo. No hacer el Nashor. Sino baitearlo. Guardearlo todo bien. ¿Vale? Para forzar ahora mismo. Estando horno abajo. Habría que forzar un PvP. Y cuando ellos vinieran. Pues darnos la vuelta. ¿No? Aquí esto tiene que estar guardadísimo. Voy a seguir a Pyke. Porque al final Pyke siempre sabe. Dónde agarrar. A ver. Vale. Pinchito aquí. Yazo tira la R. Muy buena. La verdad. Buen Zonias. Pero vamos. Que no te va a servir para nada. O quizás sí. Porque llega el gato y le salva. Vale. Pues buen cronómetro. Ahora mismo es ir a Nashor. Porque tienen que baquear. Tiene que baquear esa Diana. Si vienen a pelear con una Diana sin cooldowns. Sin Zonia y sin Flash. Pues básicamente vamos a ganar la teamfight. ¿Vale? Con lo cual es un Pring Asshole para nuestro equipo. Entonces eso chicos. Que viene una etapa buena para el canal. Que muchas gracias por vuestro apoyo. Que si no lo habéis hecho. Que os suscribáis. Y que entendáis que al LOL en general. No es que le pase algo. Mira. ¿Veis? Vienen a pelear. No tienen cooldowns. Otro sí. Vale. Tengo la R. Deseamos aquí a la gente. Pantheon está jodido. Le estoy zoneando todo el rato. Es lo que estoy haciendo. ¿Vale? De negar su daño al final. Tiene que intentar salvarse. No sé. Tenemos mejor setup en general. Sabía que iba a funcionar el Maokai a medio plazo. Me gustaría sinceramente llevarme alguna kill. Se ha hecho una cuadra. Hay que dar la penta a este Yasuo. Hay que dar la penta a este Yasuo. Este es discípulo de Gerba. Yo voy a por su penta tío. Me da igual el Nashor. ¿Dónde está tío? ¿Dónde está? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, no, no. Pero déjaselo a Yasuo. Yasuo. Yasuo por tu penta. Yasuo. Tío, yo quería que Yasuo se hiciera una penta tío. Yo quería que Yasuo se hiciera una penta tío. Me hacía mucha ilusión. Vale, que no le pasa nada al LOL. Buen tryhard deo me lleváis. Pero si estoy hablando de chill tío. ¿Qué tryhard deo? Si estoy hablando de chill. Si ni siquiera me estoy fijando en la estrategia de partida. Si no conozco a mis compañeros de equipo. Me he metido en una normal a hablar del estado del LOL. Si no sé qué comprarme. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me compro? Un liandri. ¿Compro un liandri tímido? Por trolear. No os compréis un liandri, eh. Esto lo he hecho yo porque... Nah, que eres mongolo. Que dejes los putos interrogantes. Pero estos dos, tío. ¿Estos de qué van, tío? ¿De qué van? ¿De qué va esta gente? Estos les van a banear. Siempre lo digo, eh. Yo estos les voy a reportar. Y les van a banear, tío. No porque sea yo, sino porque lo que están haciendo está muy mal. ¿Vale? Aquí nadie está trejardeando. O sea, es que es lo que dice. Está jugando un TARIC jungla, tío. Pero bueno, yo no voy a entrar en provocaciones. ¿Vale? Lo que no entiendo es, estando en Europa, que hablen español todos. O sea, es como muy raro, ¿no? Normalmente jugamos con ingleses o gente de otros lados, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, bastante bien. 14 asistencias haciendo en general... Esto es tirar tier 2 de bot. Haciendo en general lo que tenemos que hacer y ya está. Pantheon está intentando cazar ahora porque sabe que van a pivotar de la línea en medio a la línea del bot, ¿vale? Así que nada, vamos a avanzar por aquí. Me curo bastante. Me meto al arbusto. No pasa absolutamente nada. Te comes el daño de los minions, tío. Y te tienes que ir para atrás. Y yo te tiro a la torre tímidamente. Bueno, tímidamente no. Te revienta la torre. Tiene que irse para atrás porque mi equipo está reventando ahí. ¿Vale? Y porque básicamente no me puede matar un Pantheon ya en uno contra uno con toda la armadura que llevo y demás. ¿Vale? No sé. Pero es eso. O sea, entended que el LoL tiene que evolucionar. O sea, no es normal que entres a una partida normal, ¿vale? No es normal que entres a una partida normal y te encuentres con gente que te insulte porque les estás ganando, ¿vale? ¡Doble kill para el árbol! ¡La gestión de ramas! Es que no es normal. Entonces eso, hay que avanzar. Hay que avanzar, ¿no? Este tío es Pan seguro, ¿eh? O sea, al 100%. Os podéis meter unos días en su cuenta y ver cómo está baneado. Es lamentable, sinceramente. Pues esto es una victoria, chicos. Y eso es mi comentario sobre el estado del LoL. Suscribiros al canal para más vídeos como este. Y cualquier tema que queréis que trate, ponedmelo en los comentarios. Porque los que tengan más like, al final voy a hablar de ellos. Espero que os haya gustado mucho. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.